Damos la bienvenida, un poco atrasado, a Emiliano López, que va a dar la charla de visualización interactiva de datos con Python en el planeta Júpiter. Bueno, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, sí, te veo. Bueno, bárbaro. Bueno, mi nombre es Emiliano y voy a estar dando una charla. Esperen que comparta la pantalla. ¿Se ve ahí la pantalla mía compartida? Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, voy a estar mostrando básicamente cómo visualizar datos de manera interactiva utilizando Python, todo a través de la interfaz Júpiter, que ahora voy a ir contando un poco de qué se trata, y utilizando la librería gráfica Plotly y para el procesamiento de datos Pandas. Primero que nada, les comento que toda esta charla está disponible en este repositorio de acá, con lo cual si ustedes ingresan ahora van a poder correr en vivo todo lo mismo que yo voy a ir mostrando y van a poder ejecutar el mismo código que voy ejecutando yo, pero por su cuenta. Si ustedes ingresan al repositorio, van a ver que acá hay un loguito que dice lanzar binder. Si ustedes hacen clic ahí, justamente se les va a abrir, se va a generar una especie de máquina virtual. Bueno, justo lo que hablaban hoy, un docker, en realidad un contenedor, en donde ahí va a estar instalado todo lo que necesitamos. Es decir, ahí se contienen no solo Python, sino también Plotly, Pandas y todo lo necesario para ir ejecutando lo que yo voy a hacer. Va a demorar un ratito, ni bien arranquen, pero van a tener ahí todos los archivos y básicamente, bueno, primero el de las slides y después el tutorial este que es el que les voy a ir mostrando. Entonces, primero les hago una explicación, básicamente, de todo lo que vamos a ir viendo. Inicialmente vamos a ver qué es el JupyterLab o el viejo Notebook. En este caso, por ejemplo, justamente estas mismas slides que están viendo están hechas con Jupyter Notebook. Jupyter Notebook es algo que se está dejando de utilizar, pero fue reemplazado por JupyterLab. Básicamente es lo mismo, pero con mayor cantidad de opciones. Pero no tiene todavía lista la opción para usar justamente estas slides que estoy usando yo. Luego vamos a ver cómo desde este notebook, desde este lab, procesar los datos, leer datos que tenemos en una planilla de cálculo. Y con Pandas, hacer lectura de estos datos, poder procesarlos, limpiarlos, manipularlos y dejarlos listos para hacer una visualización interactiva. Y esa es la visualización que vamos a hacer con Plotly. Finalmente vamos a exportar estos gráficos de manera que sea posible luego incluirlos en una plantilla HTML y generar entonces finalmente un sitio web a partir de las opciones que nos brinda GitLab, que es un repositorio de código libre, en donde podemos ver entonces finalmente una web con todos estos gráficos interactivos. Entonces, bueno, primero, Jupyter, que es básicamente lo que nos permite es programar utilizando el navegador web, en donde no solo conviven en este laboratorio, en este notebook, código, sino que podemos incluir texto, imágenes, ecuaciones. Fíjense que yo acá estoy viendo, por ejemplo, mis slides, pero si yo hago doble clic acá veo el código con el que yo generé este slide. Para hacer uso de esto, bueno, hay muchas maneras de instalarlo. La que yo recomiendo cuando recién se inicia es descargarse Anaconda. Anaconda básicamente es un paquete que tiene, no solo tiene Jupyter, Python, sino ya una serie de librerías que uno usualmente utiliza para el procesamiento de datos o para lo que es el ecosistema de Python científico. Por ejemplo, acá tengo una celda dentro de Jupyter en donde tengo código que se ejecuta en vivo y el resultado lo vemos ahí. Por ejemplo, si yo hago repetir esto tres veces y ejecuto esta celda, ah, perdón, estoy en otro, estoy en otro. Vamos acá de nuevo. Acá tengo esta celda. La ejecuto y tengo el resultado del código acá abajo. Es decir, yo tengo en este mismo, en estas mismas slides, código que se puede ejecutar en vivo. Bueno, eso es un poco lo que es el notebook de Jupyter. Uno puede tener celdas combinadas de código, de texto enriquecido y ver la salida en el mismo navegador, todo integrado en el mismo navegador. Lo otro que vamos a utilizar es Pandas. Pandas es básicamente la herramienta fundamental para manipular datos y hacer análisis de datos. En este caso, yo la importo y simplemente leo un archivito, CSV. Un archivo CSV no es más que un archivo de texto en donde las columnas se indican con un carácter la separación de las columnas. Por ejemplo, en este caso, yo estoy leyendo un archivito que lo tengo colgado en la web y le digo que el separador es el punto y coma. Entonces, de esa manera, yo ejecuto esta celda y veo una cabecera de ese archivo acá con datos.get. Fíjense que ahí yo tengo datos, por ejemplo, de Santa Fe y Entre Ríos. Si yo acá pongo Contail, me muestra los últimos datos de este dataset. Fíjense que tenemos distintas columnas, fecha, localidad, departamento, latitud y longitud de esa localidad y otras columnas más. Básicamente, esto es un dataset que nosotros fuimos completando con la información que iba alargando el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. En donde íbamos cargando cada uno de los casos de los contagios de coronavirus. Como les decía recién, finalmente vamos a usar Plotlib. Una vez que procesamos estos datos y que los tenemos listos para graficarlos, vamos a utilizar Plotlib para visualizarlos. Ahora sí voy a volver al anterior porque yo en esta de acá tengo un ejemplito que cargué. Fíjense que en el mismo notebook tengo acá un código que lee un archivo y tengo este gráfico tridimensional que, como verán, es un gráfico interactivo. Yo puedo manipularlo. Este es uno de los tipos de gráficos que nos permite Plotlib con un archivo de datos. También TXT, un CSV. Básicamente es una grilla en donde cada valor representa la altura del terreno. Y fíjense que nosotros podemos interactuar. La idea es que una vez que armemos nuestro gráfico, podamos exportarlo para incluirlo en un archivo HTML. Y finalmente, entonces, finalmente cargarlo en GitLab, en un repositorio, que yo creé justamente para, en este momento lo creé, para la Frisol de La Rioja. Y vamos a ver cómo se hace todo ese procedimiento. Entonces, bueno, ahora sí voy a cerrar estas slides. Y acá tengo este lab abierto. Básicamente lo que voy a hacer primero es traerme, importar las bibliotecas que voy a usar. Que en este caso va a ser Pandas y Plotlib. Plotlib puede trabajar de dos formas. Básicamente tenemos Plotlib Express y el que no es Express. Que es básicamente Graph Objects. La diferencia es que con Plotlib Express uno puede sacar rápidamente un gráfico, pasándole pocos datos. La contra es que, bueno, uno no los puede personalizar mucho o no puede agregarle otro tipo de gráficos encimados o combinados. O al menos no fácilmente se puede hacer eso. En cambio, con Graph Objects de Plotlib, ahí sí podemos ir creando gráficos bastante más sofisticados. Yo en este ejemplo voy a mostrar solamente de Plotlib Express, creo. Pero después les puedo mostrar algo más del otro. Fíjense que esto es exactamente lo que les mostré recién en la slide. Yo en el repositorio tengo un archivito que se llama datos.sf.csv. Cada columna está separada por comas. Lo que hago es leerlo a ese archivo y almacenarlo en datos. Si vamos a ver qué es ese datos, o types de datos, fíjense que me dice que es de tipo DataFrame. Ese básicamente es el contenedor principal de Pandas y que no es más que una tabla. Es decir, tenemos columnas. Fíjense que yo ahora quiero que me muestre, por ejemplo, la cabecera. Me muestra los cinco primeros datos. Tenemos columnas y tenemos filas. Entonces, si nosotros quisiéramos acceder a una columna específica, eso es una anotación similar a la de los diccionarios de Python. Entonces, por ejemplo, ponemos entre corchetes el nombre de la columna. Entonces, si yo acá pongo localidad, que es el nombre de la columna, me extrae de todo mi DataFrame, me extrae la columna solamente localidad. Lo mismo podría haber hecho, por ejemplo, con Latitude. O podría extraer varias. Pero, por el momento, como estoy corto de tiempo, yo no voy a profundizar demasiado, pero sí mostrar por la superficie cada uno de los temas. Así luego cada uno puede indagar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Inicialmente vamos a hacer una visualización en un mapa de estos datos. Básicamente es poner un punto en cada una de esas localidades que ya tenemos la latitud y la longitud. Para hacerlo de la forma más sencilla, voy a utilizar Plotly Express. Fíjense que yo me lo había importado acá a Plotly Express como PX. O sea, que cada vez que haga PX, voy a estar haciendo referencia a todo lo que es Plotly Express. Entonces, lo que hago es, voy a hacer un gráfico de tipo scatter en un mapa. Y con Plotly Express, en general, uno, el primer dato que le tiene que pasar es todo el DataFrame. Y luego le tiene que decir cuáles son las columnas que va a incluir. Entonces, yo acá le paso en datos, tengo todo lo que leí de mi archivo. Y en el parámetro lat le voy a decir, bueno, a ver, cuál es la columna que tengo los datos de latitud. En el parámetro long le voy a decir cuál es la columna que tengo los datos de longitud. Y acá le voy a dar un color fijo. Y le voy a decir que el estilo de mapa que use de fondo, esto es parecido a lo que veíamos hoy con QGIS, le voy a decir que use el de OpenStreetMaps. Acá el parámetro que le estoy diciendo a dónde quiero que los entre al mapa y que me lo muestre. Entonces, yo ejecuto esta celda y, como ven ustedes, me dibujó esos puntos arriba del mapa, los entró donde yo le di las coordenadas. Y tengo todos los elementos de interacción. Primero, que tiene ya OpenStreetMaps en los mapas. Es decir, puedo ir haciendo zoom. Pero, además, tengo la interactividad que me provee Plotly sobre cada uno de los objetos que yo dibujo sobre el mapa. En este caso, es un ejemplo muy sencillo. Básicamente, fui y puse un punto nada más. Si ustedes ven en la web que nosotros también hicimos, lo que hicimos fue darle un tamaño a cada uno de esos puntos en base a la cantidad de casos que había. Porque, fíjense que en el que les acabo de mostrar, teníamos simplemente un punto en cada lugar. En cambio, de esta manera, lo que hicimos fue incrementarle el tamaño a cada uno de los puntos según la cantidad de casos que había. Y, además, que cambie el color. Y eso ya automáticamente nos genera una barra, una escala, en donde nos dice más o menos el color, la cantidad de casos que tenemos. Bien. Entonces, no sé cómo estoy de tiempo. Bien. Estábamos acá. De esta manera, lo que hicimos fue crear un mapa, visualizarlo en el mismo notebook de Jupyter. Y esta última línea de acá, lo que estoy haciendo, fíjense, esto es importante porque los notebooks son muy lindos, pero a veces necesitamos sacar la información de ahí. Todo lo que producimos en el notebook es muy bueno porque uno lo usa como herramienta exploratoria, pero necesitamos extraer esa información para luego o bien compartirla o bien incluirla en otro lado, como es acá en una página web. Entonces, fíjense, yo lo que hago luego es una vez que generé ese mapa, me lo guardo en un archivito HTML. Y, bueno, acá hay una serie de parámetros que básicamente tienen que ver con el JavaScript que después ustedes pueden fijarse en la documentación. Pero fíjense que yo, al ejecutar esto, lo que estoy haciendo es escribir un archivito HTML que va a contener todo este mapa y que va a mantener toda esta interactividad que acá les estoy mostrando. Entonces, bien. Ahora vamos a ver otro tipo de gráfico. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, lo que quiero es hacer una especie de gráfico de torta, pero que sea interactivo. Entonces, para eso, lo que tengo que hacer es, bueno, es trabajar un poquito el dataset que tengo inicialmente para acomodármelo al tipo de gráfico que yo necesito. Uno, el procedimiento, ¿cuál es acá? Bueno, va y se fija cómo se hace el gráfico en la documentación oficial y a ver cómo necesitamos presentarle la información para que ese gráfico funcione. Y de ahí después nos ponemos a trabajar y lo programamos usando pandas o también lo podemos, sin usar pandas, lo podríamos hacer con Python solamente. Y nos vamos armando, entonces, ese conjunto de datos tal como necesitamos. En nuestro caso, el dataset inicialmente lo cargamos. Teníamos la idea de cargar por cada caso una línea en esa planilla de cálculos y poner toda la información que podamos. Sexo, de qué localidad era, si era por contagio comunitario o contacto estrecho, etcétera. Todavía una información que inicialmente pretendíamos tenerla, pero que fue difícil sostener en el tiempo porque la información no siempre fue igual. No siempre fue igual de completa. Entonces, básicamente, con este caso, lo que hacemos es, desde ese dataset original, lo que nos armamos es otro que tiene la localidad. Fíjense que en este caso descartamos la fecha porque no necesitamos un dato temporal. La localidad, a qué departamento pertenece, a la provincia, la latitud, longitud, podríamos haberlo sacado, y la cantidad de casos que hay. Entonces, básicamente, en este código previo lo que hicimos fue ir procesando e ir contando por cada localidad y acumular la cantidad de casos. Una vez hecho eso, lo que hacemos es otro tipo de gráfico con Plotly Express, que es ese tipo de gráfico ahí, Sunburst. Y lo que nos genera, básicamente, es este gráfico de torta en donde lo tenemos dividido por departamentos. Esto es de la provincia de Santa Fe. Pero tenemos esta interactividad que si nosotros hacemos clic en San Lorenzo, entonces nos abre y podemos ir viendo de cada localidad cuántos casos tenemos. Si hacemos clic en el centro de nuevo, podemos ir a ver, por ejemplo, los de Santa Fe. Y así, digamos, acomodamos inicialmente la información para poder adaptarla a este tipo de gráficos. Esos dos gráficos son los que yo les voy a mostrar ahora no más, pero si ustedes van al sitio, tenemos hechos muchos otros que también pueden ser o bien animaciones, en donde uno puede ver, por ejemplo, este de acá, son a nivel argentina. Y cada uno de estos círculos son la cantidad de test que se hicieron en ese día. Como ven, presentamos información de otra manera, ya que no necesitamos escribir esta información en el gráfico, como si fuese un gráfico estático, porque lo podemos ir navegando. Entonces, de ese modo, es ideal para poder ir viéndolo de manera exploratoria. Fíjense, por ejemplo, yo acá habilito estas herramientas y puedo ir viendo de, por ejemplo, estos son los datos diarios de Chaco, Buenos Aires y de los totales. Bueno, entonces, ya para ir llegando al final, lo último que les quiero mostrar, ahora voy a compartir de otro modo la pantalla. A ver si puedo compartir el escritorio entero. Básicamente, lo que yo tengo acá es un template HTML en la carpeta web que ustedes lo van a encontrar ahí en el repositorio. Se llama Index Template, que me bajé de internet uno por ahí, lo armé hace un ratito. Y es un template que el único detalle es que donde voy a poner el mapa de Santa Fe, utilicé este etiqueta acá especial que le llamo pesos y entre llaves map. Y luego, donde va el de Santa Fe por departamentos, pesos, sol. Bien, esto es un template HTML que me bajé por ahí. Y ahora voy a usar un script para inyectarle a ese HTML los dos mapas o los dos gráficos que acabo de crear. Entonces, básicamente, lo que estoy usando acá es Python puro. Utilizo dentro de string, utilizo template. Y, básicamente, le digo, bueno, el archivo, sacá del archivo Index Template, cargalo y reemplazá donde encuentres la palabra map, por el archivo mapa de Santa Fe, y donde encuentres la palabra sol, por sol de Santa Fe. Y cada uno de esos dos son los dos HTML que me acabo de generar desde JupyterLab. Bien. Entonces, ejecutamos esto y, si vamos a ver, nos crea este index de acá, que, como verán, no tiene mucho más que incrustado los dos mapas, o, perdón, un mapa y uno de los gráficos. Y, como ven, tenemos, por supuesto, toda la interactividad de la que habíamos hablado hoy al principio. Lo mismo acá. Si yo voy, no perdí nada de todo lo que tenía. Entonces, lo que me hice, me armé un HTML muy sencillo en donde tengo esos dos gráficos. Bueno, y, por último, ¿cómo hacer para que esto finalmente esté en la web? Porque hasta ahora está todo en mi compu, nada más. Entonces, bueno, en el repositorio que yo les indiqué hoy, que ahora lo perdí, GitLab. Básicamente, lo que tenemos que hacer es hacer, vamos a hacer uso de lo que es la integración continua que tiene GitLab. ¿Qué significa esto? Que nosotros les vamos a subir a nuestro repositorio un archivito en el raíz principal de nuestro repositorio, un archivito de este nombre, .gitlab-ci.iml. Es un archivito Shambl, que básicamente es un archivo de texto. Si ustedes se fijan en la documentación de GitLab, les avisa, les informa cómo los tienen que conformar a estos archivos. Básicamente, uno acá les da instrucciones. Y esto, lo único que les estoy diciendo es, bueno, mirá, agarrá todo lo que está en la carpeta web, que es donde yo ahí creé el index que recién les mostraba, y tirálo a una carpeta pública, bueno, punto pública, es decir, lo oculta, y luego renombrála. Esto lo busqué en GitLab, es el más sencillo de todo. Entonces, ahora, con ese archivito en su repositorio, si ustedes se fijan, yo acá, en mi repo de GitLab, tengo todo lo que les mostraba recién, y acá está el archivito ese. Bien, el archivito ese tiene este contenido que les acabo de mostrar en mi máquina. Entonces, cada vez que ustedes actualicen su repositorio, haciendo algún push, ¿esto qué va a hacer? Automáticamente, con cada push, va a venir y va a tomar las instrucciones de este archivo, todas estas instrucciones que están acá, y va a generarles una web estática con lo que ustedes acaban de hacer. Entonces, fíjense, yo acá tengo dos, que son los que hice hace un par de horas, en donde ahora, fíjense, si mi repo se llama, bueno, este es mi nombre de usuario, pero mi repo se llama larioja-flisol2020. Entonces, en general, la URL está conformada por su nombre de usuario o nombre del proyecto, en este caso es de mi lópez, punto gitlab, punto io, arra el nombre del proyecto, que era flisol, ya me olvidé cómo, qué nombre le puse, no, era larioja-flisol-2020. Bueno, ya termino. Entonces, si ustedes entran ahí, ahora ya gitlab les construyó la página, ahí estoy viendo de internet, de lo que acabo de armar. Tengo las visualizaciones que les mostraba recién en mi máquina local, y ahora las tengo en la web y ya las puedo compartir. Entonces, básicamente, ese fue el procedimiento que hicimos para este sitio acá. Fíjense que ustedes tienen gráficos interactivos en donde a veces lo que es más trabajo es armar los datos tal cual como requiere Plotlib para ir armando cada una de las gráficas, de las visualizaciones. Y, bueno, eso sería todo. Básicamente, desde el notebook o desde el lab de Jupyter, leemos los datos, procesamos, los armamos, exploramos, visualizamos, nos exportamos cada uno de esos gráficos. Y luego a cada uno de estos gráficos que serán HTML, vamos y los ponemos en otro HTML que se envían luego al repositorio. Puede ser GitHub también. Yo uso más gitlab, pero es lo mismo. Tiene una metodología similar. Y uno, de ese modo, utilizando la integración continua de estos repositorios, puede generar su sitio web público con toda la información y todos los gráficos interactivos. Bueno, eso sería todo. Muy interesante la charla. ¿Podría recordarnos si de dónde conseguiste los datos? Es una fuente pública, ¿verdad? Sí, la fuente de los datos. Eso está en el sitio. Si vos al final, para todos los datos de, lo que pasa es que estos son de Santa Fe, ¿no? Los de Santa Fe están en el Ministerio de Salud de Santa Fe. Todos los días larga un reporte. Los datos son en PDF. Entonces, uno tiene que ir sacando de ahí los nuevos datos y se tiene que ir armando esa planilla. Y después los otros son, por ejemplo, algunos son internacionales, que esos son los que están, bueno, son los que usa todo el mundo, básicamente, son los de John Hopkins University, que ahí sí están los archivos de datos. Bien. Así que sí, para poder procesar esos datos tenés que bajarte un PDF y procesarlo de alguna manera, ¿no? Sí, lamentablemente, los datos no los, siempre te la complican, básicamente. Entonces, uno tiene que ir armando. Nosotros inicialmente estábamos muy entusiasmados y pretendíamos hacerlo de toda la Argentina. Y, bueno, realmente fue un dolor de cabeza porque no estaban los datos bien estructurados y era mucho trabajo luego corregir cuando había un dato que, por ejemplo, en el día posterior te informaban de que estaba mal. Entonces, básicamente, a eso solo lo pudimos hacer con los datos de Santa Fe que largaba ese reporte diario. Pero como vos ya tenías lo de los días anterior y te iba dando los acumulados, entonces vos veías en cuánto había variado cada uno de esos. Tal vez fue mejorando en los otros lugares, pero nosotros nos seguimos viendo. Bien. Bien, genial. Perfecto. No veo ninguna pregunta en YouTube, así que creo que sería todo. Muy interesante, la verdad. Y te agradezco mucho por participar de tan lejos. Bueno, gracias a ustedes por haberlo organizado. Seguiremos viendo ahora las charlas que vienen, entonces, todo muy lindo, muy interesante. Genial, muchas gracias. Gracias.